Vamos a calibrar ahora la bandeja de cabezales, para eso con la ayuda de unos acrílicos vamos a colocarlo. Vamos a retirar esto porque ya tenemos el material ya, el material ya nos hace como si fuese la separación. Entonces una vez vamos a soltar estos falen, después vamos a bajar la palanca y vamos a ajustarlos en la parte más baja. Ya queremos que la bandeja tenga el mismo nivel en los dos lados, para que así comenzemos con la calibración del interlude. Cuando hayamos puesto los pines, todos los pines nosotros tenemos que fijarnos que los pines no sobresalgan por abajo de la bandeja, porque puede ser que toquen con la uña del material, con esta uña. Hay que percatarnos que no salgan los pines.